En varios de nuestros videos, resaltamos que la Segunda Guerra Mundial, y de hecho cualquier otra guerra o conflicto armado, no es solo un esfuerzo militar, sino también industrial, económico, poblacional, social y demás. Habiendo dicho eso, suele comentarse que las victorias alemanas al inicio de la Operación Barbarroja fueron una clara muestra de su superioridad, pero lo cierto es que estas victorias limitadas no contribuyeron al cumplimiento del objetivo político de la guerra, y al contrario, llevaron a un gran desgaste a las filas del Ostgea, esto a causa del limitado modo alemán de hacer la guerra, un tema que tratamos en otros videos y cuyos enlaces les dejamos en la descripción. Sin embargo, en el este, Alemania no solo se vio limitada en la guerra en el campo netamente militar, pues en el industrial se vio superado por la producción soviética. Las razones fueron muchas, pues pese a que Alemania contó con una gran gama de recursos provenientes de toda la Europa ocupada y de sus aliados, la corrupción en las empresas y el partido, así como el no haber declarado la guerra total desde un principio y el gran desgaste del frente, trajeron serias consecuencias. Dicho esto, el Frente Oriental tuvo una importancia capital en la derrota del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso explicaremos el factor de la industria militar en la derrota alemana en este frente, desde una comparación general de la industria soviética y alemana. Para empezar, la restauración de la capacidad industrial soviética después del caos creado por el asalto alemán y el traslado industrial a los Urales fue notable, permitiendo que la economía y la industria soviética siguiesen funcionando y para 1942 estuviese operando a plena capacidad. A pesar de ello, la economía y la industria soviética siguió funcionando y para 1942 ya estaba operando a plena capacidad. Ciertamente hubo momentos tensos, pues la constancia soviética también se vio afectada cuando las regiones industrializadas situadas en Ucrania cayeron en manos de los alemanes. Pero el Ejército Rojo no dejó de recibir el material a ritmo creciente. Además, la industria soviética, a diferencia de la alemana, estaba totalmente militarizada y cada persona pasó a dar un importante esfuerzo a la maquinaria de guerra. Este aspecto se mostró definitivo en la producción militar de uno y otro país. Por ejemplo, como se muestra en la siguiente tabla, entre 1940 y 1945, la producción soviética en carros de combate estuvo entre un 100 a un 70% superior a la alemana y en aviones entre un 30 y un 35% más y en cañones pesados entre un 500 y un 300% más. Estas cifras concluyen que a pesar de la capacidad industrial de Alemania, la producción armamentística fue mayor en la URSS, de forma contundente. Esto también debido a que la industria soviética fue constante a la aplicación de mejoras que no entorpecieran la capacidad productiva. Solo se hacían las modificaciones esenciales con el objetivo de reducir el número de horas necesarias para producir cada arma. Algo contrario se presentó en Alemania, con una gran gama de modelos y partes que no siempre respondían a un proceso de estandarización. Por ejemplo, el Panzer IV, el caballo de batalla de Alemania desde 1942, que poseía la versión Wagen, Jack, Strom, Flak, Flam, Stuck y otras, tenía como problema que estas variantes con cada actualización, los modelos anteriores u obsoletos dejaban de recibir repuestos, complicando así su suministro. Es importante resaltar que soviéticos y alemanes trataron de dotar a sus ejércitos de armas modernas y eficaces. Ya hemos visto que la producción armamentística soviética superaba a la alemana, pero esto no quiere decir que las armas rusas fueran peores que las alemanas. Aunque claramente hubo excepciones como el T-28 y el T-35, generalmente los soviéticos tuvieron muy buenas armas. Un ejemplo es la Pepecha 41, con más de 6.5 millones de unidades producidas durante la guerra. Sabiendo que al tratar los programas de armas soviéticos no podemos hablar de elementos de mala calidad, sí podemos resaltar que una de las grandes ventajas del armamento soviético era su cómoda producción. Esto por su estandarización, sencillez y mantenimiento, aspectos que permitían satisfacer las necesidades de la producción en masa. Por ejemplo, Norman Davis, en su libro Europa en guerra, dice que el T-34 soviético fue un rival difícil para los alemanes, especialmente por su capacidad todoterreno, rapidez y resistencia. Es cierto que presentó varias problemáticas, como la carencia de radio consecuencia de la doctrina blindada soviética, pero era un tanque fiable, con un blindaje adecuado y sencillo de fabricar, factores importantes en la victoria soviética en el frente oriental, y que de hecho fueron reconocidos por el Bafenpuf-6 al momento de evaluar el arma blindada germana ante la soviética y que dio lugar al VK-3001. Para el caso de la aviación soviética en el frente oriental, pese a que presentó serios reveses al inicio de la guerra, su recuperación dominó los cielos desde medianos de 1943. Casi dos años antes, la línea de montaje de los casas Jack en Kamenzuransk produjo 500 aparatos para fin de año. Esta era la cantidad de casas monomotores que Alemania produjo en totalidad en abril de 1941, y ni hablar de los cohetes Katyushkas o de los ya mencionados subfusiles automáticos Pepecha 41. Pero caso contrario sucedió en Alemania. A pesar de diseñar muy buenas armas, como por ejemplo el Panza 4, con el objetivo de desarrollar procesos más caros y así obtener más ganancias y financiación del Estado, los empresarios alemanes dejaron de lado en gran parte la producción en masa, centrándose en lo artesanal y perfeccionista, con una gran diversificación de modelos, que muchas veces cumplían la misma función. Esto trajo consigo una gran variedad de modelos y de cambios permanentes, y aunque generó armas de calidad, las hizo muy costosas de producir en tiempo y dinero. Así, en los primeros años de la guerra, el número de modelos de avión era de 42. Había 155 modelos de camiones diferentes, una docena de armas contra carro, y así en casi todas las armas, lo que llevó a que tan solo se utilizara el 50% de su capacidad para la fabricación de armas. El problema se hizo mayor, ya que no se instituyó una economía de guerra, sino hasta bien pasado 1943, a pesar de que Alemania poseía abundantes recursos y una clase trabajadora muy capacitada, lo que dejó a fábricas como UPE básicamente quietas. Esto sucedió porque los mandos alemanes y Hitler no desearon el descontento de la población, tal como sucedió en la Primera Guerra Mundial. La aviación alemana corrió una suerte similar. Si se exceptuó al FW-190, que era un caza de gran calidad, un gran número de los nuevos modelos resultaron no ser exitosos, en especial los bombarderos, por unas malas especificaciones ante una arma aérea desarrollada a un nivel táctico y la imposición de que muchos fueran capaces de bombardear en picado, como precisamente fue el conocido Stuka. El fracaso de los nuevos modelos obligó a prolongar la vida útil de los modelos antiguos, pero el daño en la producción fue muy grande, pues se habían dedicado fábricas, medios, espacio y mano de obra para los nuevos modelos, que no se materializaron o que no llegaron a ser realmente exitosos. En conclusión y coloquialmente hablando, la URSS tuvo un excelente manejo de su industria, lo que a nivel estratégico le dio una gran ventaja en la guerra, pues de la capacidad industrial depende del éxito de las Fuerzas Armadas en campañas de largo plazo, ya que si se es capaz de reponer las unidades perdidas en poco tiempo, puede aumentar el nivel de desgaste de su enemigo, mientras el de él sufre menos. Así se centró en la mejora de la producción y el valor del trabajo. Caso contrario para Alemania, ellos se desgastaron en diseños que en producción fueron costosos y lentos. Además, muchas fábricas alemanas quedaron prácticamente quietas. A pesar de que Alemania tenía gran personal y recursos, esto fue fatal, pues selló el destino de Alemania y de la guerra. ¡Gracias!